Vamos a un momento crucial, un momento que partía el México contemporáneo, la historia estaba presente, ¿qué habrá ocurrido con Xochitl Galvez? ¿Qué dirá la Xochitl Galvez de este momento con la Xochitl Galvez de hoy? Ahí está transmitiendo. A ver, aquí le vamos a romper la piñata. ¿Qué le diría esa Xochitl del pasado? A la Xochitl del presente. Pues la agarraría bastonazos. O sea, ¿cómo nos traicionaste? ¿Cómo que ahora eres del PRI? ¿Cómo que ahora te fuiste a tomar la foto con Alito? ¿Cómo es que te sientes orgullosa de que tu papá muriera siendo PRIista? Y claro, antes había dicho que se había un malvado que le pegaba a la mamá, pero se siente orgullosa de que ese señor que le pegaba a su mamá era PRIista. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, qué tremenda situación! Pues así es la gente. Eso se llama congruencia. Congruencia es lo que estamos viendo en estos personajes que... Pues que la verdad lo que buscan es poder, dinero, ya el amor. Ya el amor, ¿qué importa? Además que ya tiene repartido todo. Ya sabes, 180% para el marido, 200% para la hija, ella el 500%. ¿Y qué es? ¡Y Pitágoras! ¡Y Pitágoras! Bueno, así es este personajillo. Pero bueno, es eso, ¿no? Es decir, saltar de un lado a otro, ¿no? Y no importa el poder. En ese momento, ¿qué decían? ¿Qué decía la gente? ¿Cómo cantaba ella misma? Ya llegó, ya está aquí la que se va a chingar al PRI. Y no se lo chingó. Al contrario. Antes, al contrario, lo que hizo es reforzarlo. Lo muy poco que le queda. Porque ya lo que viene, pues seguramente será... Ya, se los va a llevar patas. Se los va a llevar el Tren Maya. Se los va a llevar el Tren Maya. Pues así es esto del rock and roll. ¿Qué les digo? Ay, de veras. Pero bueno, aquí hay algo que representa sin duda el triunfo fundamental de todo este proceso del sector opositor tan limpio, tan claro, tan diáfano, tan transparente. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!